Este es el artista sudafricano William Kentreich. Aparece en su taller rodeado de un montón de objetos curiosos y extraños. El taller de un artista es uno de esos lugares en el que uno se puede encontrar cualquier cosa. Ahora bien, en esta foto resulta especialmente curioso el sillón de mimbre colgado en el techo. El artista aparece sujetando unos hilos con su mano derecha. Ahí abajo, junto a sus pies, se pueden ver claramente esos hilos. Que parece ser que están sujetando al sillón no sé con qué propósito. En las paredes del fondo vemos unos grandes dibujos a carboncillo. Este artista suele trabajar con este tipo de dibujos para realizar vídeos de animación con un estilo muy personal. En ellos, los dibujos se van desplegando y desplazando mientras nos cuentan historias que casi siempre tienen que ver con el sufrimiento de las personas. Pero lo que más me llamó la atención al ver esta foto fue la escalera. Quiero decir, las dos escaleras que aparecen junto al artista. Ya en otros vídeos hemos hablado de las escaleras que aparecen, por ejemplo, en el autorretrato de Picasso, en el famoso grabado de Durero, en el cuadro de las hilanderas de Velázquez y en muchas otras obras de grandes artistas. La escalera siempre aparece con un significado simbólico que tiene mucho que ver con la visión que los artistas tienen acerca de su propio trabajo. La escalera representa el esfuerzo del artista para llevar a cabo su obra. Simboliza la obra a medio hacer. Es una metáfora del proceso en el que el artista se ve envuelto cuando quiere conseguir la forma adecuada para una concreta intención expresiva, por ejemplo, y tiene que ir probando una y otra vez hasta dar con lo que buscaba. El que aparece en esta foto también es William Kentreich. También aquí está en su taller. Lo curioso es que aparece repetido. Está hablando consigo mismo. Está seguramente dándole vueltas a algo sobre lo que está trabajando. Estas fotos son parte de una serie que el artista tituló como Tummelplatz. Es del año 2017. La palabra Tummelplatz en alemán significa algo así como zona de juegos, campo de acción o patio de recreo. Es decir, lugar para jugar y divertirse. Podríamos plantearnos si el taller de un artista es un lugar de trabajo o un lugar de juegos y diversión. ¿El trabajo del artista es un juego o es algo costoso y laborioso que requiere un gran esfuerzo y que además es fuente de continuas frustraciones porque no consigue lo que se propone? Recordemos que el grabado de Durero se titula Melancolía y junto al niño que parece estar jugando en el centro podemos ver al personaje principal con una expresión bastante taciturna, como si estuviera al borde de la depresión. Hemos dicho antes que la palabra alemana Tummelplatz significa patio de recreo, lugar para jugar y divertirse, pero también tiene otro significado. Se podría traducir como palestra, lugar donde se pelea, algo así como el ring o la cancha, el lugar donde dos luchadores o dos equipos combaten o disputan un partido. En realidad, el juego no solo es diversión, también es competición. En el juego podemos ganar o perder. Podríamos decir que el trabajo del artista tiene las dos dimensiones de la palabra Tummelplatz. Por un lado tiene un aspecto lúdico, de puro divertimento, en el que uno puede disfrutar creando obras y manejando formas y materiales para componer figuras, escenas, historias o lo que sea. Y por otro lado tiene también un aspecto de reto, desafío, esfuerzo para alcanzar algo que tal vez consigamos o tal vez no. El artista siempre está expuesto al éxito o al fracaso, victoria o derrota, triunfo o humillación y frustración, melancolía. Muchas veces el artista pelea contra sí mismo. Puede que no trabaje para un mecenas, ni para un cliente, ni para el mercado. Tal vez los artistas contemporáneos son libres para hacer lo que quieran como quieran. Pero incluso en estos casos el artista duda, no sabe lo que quiere o sí sabe lo que quiere pero no lo consigue. Es una pelea en la que el adversario es el mismo. El desdoblamiento del artista William Kentreich trabajando en su taller que vemos en estas fotos muestra de alguna manera esta idea. Es una situación un poco esquizofrénica. El artista parece como si tuviera una doble personalidad. Puesto que los artistas modernos y contemporáneos trabajan para sí mismos, el primer problema al que se enfrentan es aclararse consigo mismos en cuanto a su identidad personal, quién soy, qué busco, cómo soy, cómo quiero ser. Todas estas cuestiones ya se daban en la antigüedad pero da la impresión de que se han vuelto más problemáticas últimamente. Todavía existe un tercer significado de la palabra Tummelplatz que se podría traducir por escenario o plató. Es decir, el lugar donde se escenifica una historia, donde los actores interpretan su papel. Y también este tercer sentido de esta curiosa palabra alemana tiene que ver con el trabajo del artista. De alguna manera, todos los artistas actúan para el público que ha de juzgar su obra. Toda obra de arte es una escenificación, una puesta en escena, una representación, una ficción, simulacro y disfraz, máscara e interpretación. El arte siempre es simulación, ilusión, apariencia. Podemos ver todas estas ideas en el relato de Tolkien titulado Hoja de Nigel. Es un pequeño cuento en el que el protagonista es un pintor, llamado Nigel, que vive dedicado un cuerpo y alma a su trabajo de artista. Antes de seguir, te recuerdo que ya está disponible el libro de este canal, donde puedes leer los mejores episodios que se han visto por aquí. Se titula El arte que viene. Abajo tienes un enlace para conseguirlo. Ah, por cierto, voy a preparar una versión digital del libro para los que quieran tenerlo en su tablet. Seguimos con la historia de Nigel. Vive solo. No sabemos nada acerca de su mujer o sus hijos, si es que los tiene. Es un hombre que se pasa el día en su taller trabajando en sus cuadros, con pasión de enamorado. De entre todas sus obras, hay una que es especial, porque no responde a ningún encargo, sino que la va haciendo sin saber muy bien por qué, y dedicándole todo el tiempo que puede. Se trata de un cuadro en el que se ve un paisaje con unas colinas, prados y bosques, y al fondo unas montañas. El caso es que en ese paisaje, lo que más destaca es un gran árbol, maravillosamente pintado. Al principio, Nigel solo había puesto unas pocas hojas que aparecían en la parte superior del cuadro, enmarcando el paisaje, pero a medida que pasaban los días, se veía la necesidad de ir ampliando la copa de ese árbol, de manera que el cuadro cada vez se hacía más grande. Tenía que utilizar una escalera para seguir pintando, y el árbol seguía creciendo. El vecino de Nigel era un granjero que se llamaba París. Era cojo y con frecuencia acudía a Nigel para pedirle ayuda en alguna de las cosas en las que él se ocupaba. París no entendía absolutamente nada de arte, y estaba convencido de que Nigel era uno de esos tipos que viven sin trabajar. Para él, el trabajo de los artistas no era una ocupación seria. De toda esta historia, la cuestión más importante era que Nigel vivía pendiente de un viaje que debía hacer necesariamente, y sabía muy bien que debía estar preparado para acudir a la estación y partir en el momento que le avisaran. De vez en cuando recibía alguna llamada por teléfono en la que le recordaban lo del viaje y la necesidad de tenerlo todo preparado. Nigel vivía con resignación lo del viaje, igual que lo de atender a las visitas o a su vecino París, a pesar de que todas esas circunstancias le quitaban gran parte del tiempo que le gustaría dedicar a su gran obra. También aceptaba con resignación que los que apoyaban y promocionaban a los artistas en el lugar donde él vivía no se interesaran demasiado por su obra. Un día París le pidió a Nigel si podía conseguirle unas medicinas. Nigel decidió hacerle el favor una vez más, cogió la bicicleta y salió al pueblo. Era un día de lluvia y aquel recorrido en bici le sirvió para coger un buen catarro. Tuvo que guardar cama unos días con algo de fiebre. Cuando ya se sintió mejor, se levantó y se dispuso a seguir con su obra maestra. Entonces llaman a la puerta y aparece un señor muy bien vestido que le dice que coja la maleta porque tienen que irse a hacer el viaje ese del que ya habían hablado. Nigel entonces balbucea que no tiene sus cosas preparadas. El recién llegado le dice que el tren está a punto de salir y que ya habían hablado muchas veces de que debía tenerlo todo listo para cuando llegara el momento que podría ser cualquier día. Es decir, que Nigel se murió sin poder acabar su gran obra y sin que nadie en ningún momento le reconociera el mérito de su trabajo ni el valor de su pintura. Bien, todo esto ocurre en las primeras páginas del libro y todo lo que ocurre a continuación es el relato de lo que le pasa a Nigel después de muerto. En este relato, Tolkien nos ofrece su visión del arte y de los artistas que va muy unida a su visión del mundo y su visión acerca del sentido de la vida y de la muerte. Nigel después de morir va descubriendo poco a poco que en realidad todas esas cosas sobre el arte e incluso el mismo cuadro al que tanto esfuerzo le dedicó pues tampoco son tan importantes. Descubre que había muchas otras cosas valiosas que él había desperdiciado en su vida. Y curiosamente, cuando París llegó al mismo lugar al que había ido a parar Nigel en su viaje resulta que poco a poco el pobre granjero va descubriendo el gran valor de las cosas que hacía Nigel. Un día, mientras dan un paseo llegan a un lugar en el que hay un gran árbol en medio de unos prados. Desde allí se pueden ver al fondo unas colinas y aún más allá unas lejanas montañas. Naturalmente, Nigel reconoce enseguida que se trata del paisaje que él pintó. París se queda deslumbrado por la impresionante belleza de aquel lugar y especialmente de aquel árbol majestuoso. Y se siente abrumado y avergonzado por no haber sabido valorar antes el trabajo que hacía su vecino. Naturalmente, Tolkien no cuenta todo esto como lo estoy contando yo sino con una cantidad de detalles propios de un gran maestro de la literatura. Vale la pena leer el libro. Se podría decir que en la visión de Tolkien los artistas son unos tipos que tienen un don que les permite vislumbrar cosas que no están al alcance de los demás. Son gente que no tienen los pies en el suelo o sea que están en un lugar intermedio entre el cielo y la tierra o más bien que se mueven de arriba a abajo en un esfuerzo constante por descubrir algo que a los demás les pasa completamente desapercibido porque están muy ocupados en otros asuntos. Para Tolkien, el arte sirve para hacernos pensar sobre el sentido de la vida. Lo que pasó con las obras de Niguel es que todas se perdieron. Algunas sirvieron para tapar alguna gotera en la casa de París. Un pequeño trozo del gran lienzo en el que Niguel pintó su árbol quedó tirado por el suelo y alguien lo recogió. En él aparecía una hoja, una simple hoja una de las innumerables hojas que Niguel había pintado en aquel cuadro tratando de poner todo su arte. El que encontró ese trocito de lienzo no pudo resistirse a guardarlo lo enmarcó haciendo con él un pequeño cuadro finalmente decidió donarlo al museo municipal allí lo colocaron por un tiempo le pusieron una cartela en la que se podía leer hoja de Niguel Años después hubo un incendio y el cuadro de Niguel desapareció para siempre consumido por las llamas. El arte nos hace reflexionar sobre el valor de las cosas nos hace pensar sobre las cosas que permanecen y las cosas que se pierden en el mundo y sobre lo que permanece y lo que se pierde en el más allá es como si el artista jugara a ser Dios el artista en su taller es el que maneja los hilos en ese mundo que él mismo ha creado William Kentridge también se ha dedicado al teatro para escenificar las historias con las que trabaja Por cierto, si nos fijamos bien podremos ver que en la escalera hay un extraño recipiente parece una de esas jarras que antiguamente cuando no había agua corriente se utilizaban para lavarse se llamaba aguamanil y junto con una palangana y una toalla servía para el aseo personal también en la historia de Niguel podemos ver en la escalera del pintor un aguamanil ¿es posible que este objeto tenga un significado simbólico en relación con el trabajo del artista al igual que la escalera? La tarea de un artista en principio es un trabajo intelectual el artista tiene que pensar el artista trabaja con la cabeza pero al final tiene que llevar a cabo lo que ha diseñado tiene que trabajar con las manos tiene que mancharse y cansarse físicamente acabará sudando y agotado podemos decir también que la tarea del artista es un trabajo manual podemos considerar ese aguamanil como un símbolo de la parte manual del trabajo del artista porque al final de su jornada de trabajo tiene que lavarse las manos y limpiarse el sudor de la frente y tiene que limpiar sus pinceles y sus herramientas bueno, vamos a terminar te recuerdo que ya puedes comprar el libro el arte que viene donde podrás leer una selección de los mejores vídeos de este canal ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo y nada más por hoy amigos, volveremos el próximo domingo no te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese y suscribirte por supuesto y si ya estás suscrito a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes hasta el próximo vídeo adiós